Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video para el canal y para el blog de mur3.com En esta ocasión os voy a mostrar de una forma rápida y sencilla como crear y recuperar una imagen del sistema creada con Norton Ghost Para ello, lo primero que tenemos es un equipo portátil, un equipo de sobremesa con sistema operativo Windows o sistema operativo Linux o lo que nos salga del Chirribiri Porque Norton Ghost permite cualquier sistema operativo Tenemos el equipo, como decía, limpio, como una patena, con todos los programas instalados, no tenemos ningún fichero, no tenemos nada, lo tenemos super guay, como si lo acabáramos de comprar Necesitamos, bueno, la partición C, de la que queremos hacer una copia y un sitio donde guardarla Bien una partición del mismo disco, que yo la tengo aquí, que es imagen de unos 50 GB, más o menos de lo que ocupa la partición origen O bien un lápiz USB o bien un CD, si nos entra, un DVD o lo que nos salga del tal Segunda cosa imprescindible, lo primero, Norton Ghost es un programa de pago, igual que el Partition Magic, aunque lo llevéis usando toda la vida sin ningún problema Y siempre esté disponible en la nube, en la red, en cualquier sitio, es un programa de pago Eso, para empezar Luego, yo siempre uso esto, que es el Jiren's Boot CD 10.1, la versión 10.1, tanto en CD como en un lápiz USB que tengo por aquí Este, mi manojo de lápices ¿Por qué la versión 10.1? Porque es la que tiene las versiones de pago de los programas A partir de esta versión, creo que es la 11, la 12, creo recordar, los quitaron, los eliminaron Podéis descargar el Jiren's Boot de la página oficial, pero no tiene los programas de pago que son los que molan Y los guays, entre ellos el Norton Ghost, el Partition Magic y un par más que son súper útiles Y súper fáciles de manejar, pero como son de pago los tuvieron que quitar porque si no los iban a meter en la cárcel Así de sencillo, y ahora hay aplicaciones gratuitas que hacen lo mismo, pero a mí no me gustan Y son bastante más complicadas de manejar que las de pago, eso es así Bien, conseguir el Jiren's Boot de donde os dé la gana Bajar la internet, que los preste un colega, que los robéis, hacer lo que queráis Yo lo voy a explicar el Norton Ghost cargando desde el Jiren's Boot Para el que no sepa lo que es el Jiren's Boot, por favor que busque información en internet y lea un poco A grosso modo es un CD, como guión de aplicaciones técnicas Que bien se puede usar sobre Windows, pero lo normal es usarlo como un Boot CD, desde MS2 Porque te permite restaurar el MBR, te permite hacer particionamiento de disco Te permite hacer recuperación de claves, te permite borrado de claves Te permite, yo que sé, crear imágenes con el Norton, aparte de otros programas que tiene Tiene el Mentes para la RAM, que es recomendable hacer esos test desde MS2, no desde programas en Windows 50.000 cosas que un técnico informático o alguien que le guste la informática o alguien que se dedique a ello Lo sabe y lo conoce y lo controla seguro Eso por ahí Y el Norton Ghost es el programa por excelencia de creación y recuperación y manejo de imágenes ¿Qué es una imagen del sistema? Pues es una copia exacta de lo que hay ahora mismo en el equipo Que se guarda en un ficherito que podemos albergar donde nos dé la gana Para luego, en un futuro, si la necesitamos porque el ordenador se nos estropea el disco duro Se llena de virus y es más rápido clonarla que limpiarlo Se usa para eso Normalmente en equipos de casa, el símil parecido sería la restauración de fábrica Que traen los equipos, los portátiles de marca Es lo que traen, ¿no? Una partición oculta o a veces no está oculta Que bien nos arranca a través de una combinación de teclas en el inicio del sistema O con un CD de recuperación Bueno, pues sería algo parecido pero de forma, digamos, casera O vamos, de andar por casa, ¿no? A lo que vamos a hacer ahora Es lo mismo, pero nosotros Lo hacemos nosotros como queramos Entonces Metemos el CD de Hirons en la unidad y arrancamos con él Desde MS2 Desde el arranque, vamos, desde MS2 está mal dicho Desde el arranque Reiniciamos La partición que tengáis donde queráis guardar la imagen Es recomendable, por no decir obligatorio, que sea igual o de más tamaño Del espacio ocupado en la partición origen No sé si me explico Si tenéis un disco de una partición de 300 gigas Y tenéis ocupados 100 Pues el sitio donde tenéis que guardar la imagen debe ser de 100 o superior No podéis guardar una partición que tiene ocupados 100 gigas en uno de 50 ¿Vale? Bueno, tenemos el menú básico del Hirons El menú principal Nosotros lo que nos interesa es entrar en más detalles ni explicaciones Sería ir a Backup Tools Ir a Norton GOS 11.5 Y la opción la 8 que es GOS normal Aquí ya cargaría todo Voy rápido porque si me pongo a explicar o a irme por las ramas de cada cosilla que vea en Hirons Puede ser el vídeo de 35 minutos tranquilamente Eso no es lo que quiero Le damos todo ok, todo que sí Las opciones por defecto que trae Todo sí o no Bueno, no cambiéis nada Simplemente enter, enter, enter hasta que cargue la ventana principal Del Simantec GOS 11.5 Que es este Le damos a ok Esto es importante Atención Lo que queremos hacer es Local Partición A imagen Local Partición Tu imagen ¿Vale? Queremos de una partición que tenemos Crear una imagen Le damos Y aquí nos muestra el disco duro que hay Que es el único que hay Le damos a ok Y ahora nos muestra las particiones Ojo Aquí hay que seleccionar el origen Select source partition De donde quieres que haga la imagen De esta ¿Vale? Del disco Si la hacéis al revés La cagáis ¿Vale? Ojo con esto Seleccionamos esta Que es la grande Le damos a ok Y dice vale ¿Dónde quieres que la guarde? Bueno Pues ahora Si me deja moverme Sí Pinchamos en el desplegable En la partición imagen Que habéis visto Pues aquí está Y quiero que la guardes aquí Y le damos un nombre Yo les doy Imagen Y la fecha En la que la hago Que es 1302.2016 Y así nunca me equivoco Le damos a save Y aquí dice Compres imagen file No Rápido O high Yo siempre lo doy a high ¿Vale? Tarda un poco más Pero al final Pues es un fichero Que ocupa menos Si nos lo vamos a copiar O si nos lo vamos a llevar A otro lado O si lo vamos a pasar No se ve Pues siempre es más rápido Que sea un poco más pequeño Que no que sea grande Entonces le damos a high Y dice Process with partity Numede creation Sí Y ahora aquí Lo que tarde No suele tardar mucho Poner que unos Entre 10 y 20 minutos La creación Así que voy a cortar Cuando acabe la imagen Reinicio el equipo Os la muestro Donde se guarda Y que fichero es Y luego vuelvo a hacer El proceso inverso De como hacer la recuperación Bueno, como podéis ver El proceso de creación De la imagen Ha finalizado Ha durado más De lo que yo esperaba Casi una hora Y nos pone Imagine creation Complete successfully Le damos a continuar Ahora tenemos que reiniciar El equipo Así que salimos De Norton Ghost Aquí escribimos Reboot Para reiniciar el equipo Sacamos la unidad Sacamos el cd-girens Porque si no Volvería a arrancar desde él Y ahora quiero enseñaros El fichero que ha creado Con Windows Y luego os mostraré Cómo Cómo se carga la imagen En caso de Que hiciera falta Restaurar el equipo Al estado En el que creamos la imagen Que es un proceso Pues casi igual Al de la creación Lo que pasa que En vez de Crearla Pues vamos a Restaurar El disco Desde una imagen Recordar que esto es un Windows 10 Esto es válido Para cualquier Sistema operativo Al Norton Ghost Desde MS2 Le da igual El tipo de sistema operativo Que tengáis Simplemente A él le tenéis que decir Esta partición Hazme una imagen Guardala aquí Punto final Nada más que eso Y ya os digo Como os comentaba Ese fichero Lo podéis copiar Lo podéis transportar Lo podéis mover A donde queráis Siempre y cuando Sea accesible Desde MS2 En el momento De restaurar Pues como os decía Vamos a comprobar Que la copia de la imagen Se haya hecho correctamente Que si Aquí veis la partición Imagen Y aquí el fichero Que os comentaba Aquí veis De unos 20 Casi 22 gigas El nombre que le habíamos dado Imagen 1302 2016 .gho Este fichero Lo podéis copiar Lo podéis mover A donde queráis Vale Ahora aquí un detalle Si Alguien me preguntaba No recuerdo En que vídeo Si se podía esconder Esta partición Para que Bueno Pues no se borrara De forma accidental La imagen O no pasase Bueno Cualquier cosa No se copiaran ficheros Que no se tocase Vamos En el sistema En el sistema Windows De copia de imagen Y de restauración Creo que si Que se puede esconder Lo que no se No estoy seguro Del todo Aquí seguro Aquí fijo Que se puede esconder De hecho Vamos a hacerlo ahora Vamos a eliminar La letra Para que no aparezca La partición En Windows Para que no se modifique Pero en realidad Sigue existiendo Entonces para ello Nos vamos a administrar Botón derecho El equipo Administrar Tarda un poquitín Este portátil Mío Toshiba Es un poco Ya está El hombre Un poco Gastado Venga Ahí estamos Vamos a administración De discos Y aquí vemos Las dos imágenes Que tenemos Las dos particiones Del disco La C Y la I Donde tenemos La imagen guardada Lo que queremos hacer Es esconderla Entonces le damos Con el botón derecho Le damos a cambiar La letra Y rutas de acceso A la unidad Y aquí veis Que está la I De imagen Le damos al botón Quitar Quitamos la letra Nos dice Algunos programas Que hoy funcionamiento Dependen de estas letras De unidad Podrían ejecutarse Correctamente ¿Estás seguro ¿Estás seguro que De desequitar esta letra Unidad? Sí Ahí está La partición Como veis Sigue existiendo En la administración En el administrador De discos La ve Pero nosotros En Windows Ya no la vemos ¿Vale? Entonces Pues bueno Eso es algo Que sí que es recomendable Hacerlo Si el portátil No es para nosotros Bueno Es un cliente O de un amiguete O de lo que sea Pues sí que es bueno Esconder la partición Que contiene la imagen Para que no se borre Para que no se metan Cosas dentro Que luego no No sepamos dónde están Bien Y ahora vamos a restaurarla En caso de que tuviéramos Un problema A nivel de software De virus De infección Publicidad Trollanos Mierda Varia Que es bastante difícil Quitar Bastante laborioso Bueno Pues siempre podríamos Tirar de la imagen Metemos el CD del Giren Reiniciamos Esto vale también Salvando las distancias Y teniendo que hacer Bueno Lo de la Key Y todo este rollo Valdría para Reinstalar equipos Idénticos Con este sistema Serviría para eso también Arrancamos desde el CD Aquí tenemos el menú Start Giren Sub CD Nos vamos a Backup Tools Nos vamos a Norton GOS La opción de GOS Normal Le damos todo Enter Las opciones que trae por defecto Todo Enter No modificamos nada Y ya estaríamos en la interfaz De Norton De Norton GOS Para Restaurar la imagen Las opciones para restaurar la imagen Es Es Local Partition From Imagen ¿Vale? Queremos restaurar una partición Desde una imagen Muy bien Dice Imagifile name To restore from ¿Dónde está la imagen Desde la que quiere restaurar? Recordar que en Windows No veíamos la partición Si que la vemos Desde el administrador de discos Pero al eliminar la letra No la ve Pero en Norton GOS Si que la ve Lógicamente Si me carga Si me hace el favor Está pensando Ah bien Ya apareció Aquí veis Las dos particiones que tenemos In y disco Imagen Si pinchamos en la partición Imagen Nada un poco La acceso a discos Un poco lento este disco Vale Aquí tenemos la imagen Que Tuve que reiniciar El Norton GOS Se había quedado pillado No pillaba la imagen No sé por qué Pero bueno Aquí la tenemos ya Como veis Es la misma imagen Que hay en Windows La pinchamos sobre ella Y nos dice Select source partition From my file Damos ok Select location destination Este Que partición De imagen Quieres recuperar Vale En rojo tenemos Donde acabamos de seleccionar La imagen Por lo tanto Este que pone imagen No nos dejaría recuperar Sobre la misma partición Sobre la que está la imagen Lógicamente Entonces la única opción Que tendríamos Sería la que es disco Que es la que queremos recuperar Damos ok Y ya Empezaría La 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 recuperación Procede with partition Restore Destination partition Will be permanently Permanently Overwriting Si doy a que sí Comenzaría el proceso De restauración Con la imagen Que hemos creado Y nos dejaría el equipo Tal cual Tal cual estaba Cuando creamos la imagen No le voy a dar Porque lo tengo No hay ninguna modificación Simplemente esto lo hice Para que veréis como es Así que le voy a dar a no Y ya está En cuanto Nada más que finalice La carga de la imagen Le damos ok Reiniciáis el equipo Sacáis el CD de girens Y vuestro equipo estará Tal cual Lo dejasteis Cuando creasteis la imagen Vale Espero que os haya servido de ayuda Si es así Suscribíos Daros like Cualquier duda Pregunta Consulta En los comentarios del vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Venga un saludo Chao